Yo creo que el primer punto sí es la diferencia entre epidemia y pandemia. Epidemia es cuando los casos están localizados, hay brotes en algunos países, en algunas regiones. Y cuando hablamos de una pandemia es que el virus está circulando en los cinco continentes. Ya hay casos autóctonos de los cinco. Y el director de OMS ha estado muy prudente en decir la palabra pandemia, porque a veces pareciera como que eso genera mucho más pánico. Y en realidad no es una palabra que debe pasar... Asustarnos. Asustarnos. Es decir, el virus está circulando ya en varias partes del mundo, sí. ¿Qué va a llegar? También va a llegar. ¿Cuándo? Mañana, en un minuto. Bueno, Fernando Gaviria, el primer colombiano infectado, dicen... Hay una noticia que dice que estaba en Emiratos Árabes. Sí, pero hay otros dos colombianos que han estado infectados. Uno que estaba trabajando en el barco que estaba atracado en Yokohama. Y hay otro colombiano, creo que sería como el tercero. Pero más que eso, el virus está circulando. Y va a estar circulando. Y eso hace que nos toca estar en la fase de preparación. Y al mismo tiempo empezar a ir trabajando a la medida que va aumentando o no la epidemia. La contención de o no se puede hacer. Y es importante la pregunta que hacías. Si estamos preparados. En realidad, cuando uno dice, es una pandemia, pues, se hacen todos los esfuerzos. Se va haciendo todo el alistamiento. Pero, pues, básicamente puede ser que nadie está preparado para que llegue una pandemia completa. Entonces, se hace por eso la palabra que decía el ministro en la última fase. La mitigación. Es mitigar el impacto que tenga. Es lo que tiene que irse. Pero se va haciendo paso a paso. Estamos preparados porque todos... Uno le pregunta a... Bueno, al ministro... No al ministro. El propio presidente Trump también dijo, estamos preparados. Todos los gobiernos dicen, estamos preparados. ¿Estamos preparados, ministro? Yo creo que uno tiene que ser una comunicación absolutamente responsable. Y lo que dice Carlos es cierto. Ningún país puede estar completamente preparado. Pero lo que sí te lo puedo garantizar es que Colombia tiene una institucionalidad y una experiencia frente a epidemias que no tiene casi ningún otro país de Latinoamérica. ¿Por qué? Mira, la epidemia es de chikungunya y zika. Colombia fue adoptado y el Instituto Nacional de Salud nuestro fue adoptado como modelo para todas las investigaciones y seguimientos e investigaciones sobre zika y chikungunya. ¿Por qué? Tenemos un sistema de reporte, de vigilancia y de reporte de casos absolutamente transparente y honesto. Aquí hay un tema muy complicado que son los benditos tapabocas. O sea, los tapabocas se volvieron imposibles de encontrar en el mercado. Y yo creo que es más, digamos, una especie de gran mentira alrededor de la historia de los tapabocas. Solo hay dos indicaciones. ¿Qué es lo que está pasando con los tapabocas? Hay mucha gente que está preguntando, por ejemplo, si cuando llegue la enfermedad acá o la pandemia se extienda a Colombia, hay que cambiar los tapabocas. Porque los que tenemos ya no sirven. Pero es medio absurdo. Esa es una pregunta que tenemos aquí. El tapabocas tipo quirúrgico tiene básicamente dos indicaciones. Uno es, si yo tengo síntomas de gripa, me pongo el tapabocas para evitar que le transmita a otras personas el eso, pero solo teniendo síntomas de gripa. Y si estoy cuidando a otra persona que tiene gripa, me lo pongo para evitar que yo me contagie. Esa es la indicación fundamental. Y el uso indiscriminado puede tener eventualmente riesgos por su manipulación, pero adicionalmente nos genera un problema de mercado en el cual se genera desabastecimiento. ¿Y por qué se generó eso? ¿Qué le decimos a la gente que piensa que realmente es una manera de enfrentar el coronavirus? Yo decía hace un momento que cuando uno se le da las manos reduce a más del 50% el riesgo de la transmisión del virus. Cuando uno se pone tapabocas y está sano, no logra más del 10% si acaso. Entonces es un punto importante para tenerlo en cuenta. Completamente de acuerdo con el ministro, el tapabocas tiene unas indicaciones, pero no es, porque a veces, y además hay un tema importante, a veces genera falsa sensación de seguridad. Yo me pongo tapabocas y entonces ya estoy protegido. Y desafortunadamente no es así. Ya no me lavo las manos. Ya no me lavo las manos. Y ahí sí la embarra. Y ahí sí la embarra. Claro, porque me paso los dedos después por los ojos y me paso por otras partes. Ahora me quito el tapabocas. Además el pasabocas es muy difícil de manipular. La gente se lo vive quitando. Pero usted no ha visto una cantidad de gente ya en la calle con tapabocas. Mucho, mucho. Es que parecemos Hong Kong en la época. Sí, pero qué cosa. Quítense el tapabocas. No necesitamos tanto tapabocas. Por favor, miren lo que están diciendo aquí los expertos. Y además porque tú has estado con tapabocas. Es decir, ¿cómo tener tapabocas por muchas veces? ¡Horrible! Terminan como yendo, moviéndose las manos, tocando la cara. Y al final, si probablemente lo manipula mal, como dice el ministro, pues termina uno aumentando el riesgo. Entonces yo creo que ese es un mensaje que no es el correcto. ¿Cómo se trata a la persona? ¿Cuál es el tratamiento que hay? El tratamiento esencial primero es aislamiento, evitar que la persona se contagie con otras personas. Lo que hizo China también. Lo que hizo China. El tratamiento después es dependiendo de la severidad, como decía el doctor Carlos, hay personas que tienen una gran severidad, que es un número muy pequeño, la proporción más pequeña, unidad de cuidado intensivo. La gran mayoría de las personas, tratamiento puede ser en hospital, en hospital de mediana a baja complejidad, o incluso tratamiento en casa, que es también muy importante, porque conjuga el aislamiento con la posibilidad de un tratamiento domiciliario adecuado. Y un gran porcentaje de personas va a ser simplemente asintomático, no va a tener ninguna sintomatología. O síntomas muy leves, que yo creo que es el punto importante, es una súper buena pregunta, porque yo creo que hay que mirar que ahí está que empezamos el pico respiratorio, empieza a circular, empezamos a tener síntomas respiratorios, y alguien podría decir, si está circulando el virus, yo podría decir, oiga, ¿qué era lo que tengo? O influenza o coronavirus, no sabemos. Y va a llegar urgencia y tampoco podemos decirle urgencia en ese momento. Entonces, realmente, si uno tiene síntomas leves, solo carraspera, molesta en la garganta, moco. Sí, lo que tienen que hacer es evitar que otros enfermen, entonces ahí tienen que ponerse el tapabocas y quedarse en su casa. No ir a urgencias, porque probablemente la urgencia va a congestionar más urgencias, y de pronto, al final dice, oiga, estuve en urgencias, y al final lo que me hicieron fue darme acetaminofenia. Sí, porque probablemente para los virus, desafortunadamente, y hago una cuña importantísima, para los virus no sirven los antibióticos, no sirve tomarse el famoso matrimonio. Ni la curcuma, ni el lejibre. Ni tomar una tableta de amosticilina, ni lo que a veces la hacemos acá en los colombianos, que mezcla de antigripal con un antibiótico, no, no sirve. Es importante porque los virus y las bacterias, que es para lo que sirven los antibióticos, son cosas completamente diferentes, como una ballena y un rinoceronte. Aquí el punto importante es que si yo tengo signos de alarma, que en estos virus respiratorios, ¿cuáles son los signos de alarma? Que yo dure con fiebre más de tres días. O sea, no es usual que un virus me llegue a tener más de tres días con fiebre. O sea, ya me va a decir, oiga, algo está pasando. Probablemente llamo a un servicio o ir a urgencias, si puedo hacerlo, o un servicio domiciliario, que es una posibilidad. O si lo otro que tengo es que tengo dificultad para respirar. Cuando uno empieza a tener dificultad para respirar, también algo está pasando. Algo no está bien y ese punto es importante. Y en ese caso es cuando sí yo debería consultar urgencias o a mi servicio médico. Y, por ejemplo, yo pregunto aquí, ¿será necesario cambiar prácticas sociales como el saludo, los medios de transporte, el uso de ascensores, los vuelos? Y lo pregunto porque hay toda esta cosa de que todo el mundo tiene el temor de salir en los vuelos, en los aeropuertos. Pero sí, es decir, el reflejo del lavado de manos, uno se lava las manos por el alto contacto social. Si hace algún distanciamiento, reduce el contacto social, probablemente tenga un efecto tan importante como el lavado de manos. O sea, que toca cerrarse en las casas y nos llega el corazón. No, 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 eso incluye simplemente saludarse de manera diferente. María Jimena, toca. Así. No más. No con la... No la mano. No la mano. No la mano, porque la mano abierta. Y el beso menos. Y el beso... Dejémonos unos mesesitos sin tanto eso. Ayudaría. Sin beso y sin mano así apretada. Sí, yo creo que... Así como... ¿De verdad? Sí, sí. Yo creo que es el tema porque hay que ir a un punto importante. ¿Por qué decíamos que el lavado de manos es tan importante? Porque la mayoría de los virus se transmiten por las manos. Es decir, cuando uno... Normalmente a un metro de distancia el virus puede saltar. Si yo toso y estoy aquí como estamos un metro, podría caerte las gotitas. Pero si estoy más de un metro de distancia probablemente o por educación no te va a toser. En la casa, si toso en mi mano. Desafortunadamente el toser debe ser en el pliegue, el codo, que es un punto importante que debemos tratar de cambiar. Pero todavía... Es aquí, uno tiene que tocar así. Yo que veía las imágenes del Papa, no soy católico, pero igual veía al Papa que estaba tosiendo hace una semana y tosía en la mano. Los que es casi que insistió, nos han enseñado que es en la mano. Y cuando esté en la mano, pues la gente puede o darte la mano o puede tocar esta superficie. El virus puede sobrevivir en la superficie unas horas, incluso algunos días, dos o tres días. No se sabe exactamente, porque alguien me ha dicho, está diciéndome... No, para otros virus más o menos son de horas a días. Y si yo paso la mano acá en dos horas, me lo puedo llevar. Y entonces me toco la nariz y así se transmite. Entonces, por eso el lado de manos... Gracias. Gracias.